¡Muy buenas noches niños! ¿Cómo están? Ustedes se preguntarán, ¿y qué está haciendo ahí la tía y sus nietas? Bueno, es que invité a mis nietecitas a dar un paseo por el mar. ¿Qué les parece? ¿Ellas están felices? ¿Les gusta el mar? ¡Sí! ¿Anaí te gusta el mar? Sí, pero yo tengo flotadores. ¿Flotadores? Tienes flotadores, muy bien. Ya se me quedó en la casa. Bien, mira, ¿sabes por qué te invité hoy día aquí al mar? Sí, sí, sí. Porque te quiero contar una historia al igual que a los niños. Mira. Hola, niña. Yo te voy a contar que hace mucho tiempo cuando Jesús ya llegó a esta tierra y Él empezó a hacer el bien a toda la gente, ¿saben ustedes que Él, cerca del mar, siempre predicaba a las personas? Y un día Él había predicado toda la tarde y estaba cansado y se acercó allí cerquita de la playa y ¿saben qué divisó? Divisó dos barquitos y uno era de Simón Pedro. Entonces, Él se acercó y le dice a Pedro que acercara a su barquito porque Él quería subirse allí. ¿Y saben por qué? Sí. Porque Jesús estaba cansado. Cansado. Estaba cansado tanto a predicar a la gente. Entonces, Pedro arrimó el barquito y Él se subió así como estamos nosotros ahora y se fue un poquitito mar adentro y allí pudo predicar a la gente desde el barquito. Pero ya descansando un poquito, entonces cuando ya terminó de predicar, Él le dice a Pedro, Pedro, tiren sus redes para que puedan pescar. Entonces Pedro le dice, pero ¿cómo Jesús? Jesús, si hemos estado toda la noche trabajando, pescando, tirando las redes, sacando las redes y no hemos pescado nada. ¿Y cómo ahora? Miren, mira Anaisita, aquí yo te voy a mostrar una red. ¿Ves? Tómala de ahí, mostrémosle a los niños. Nada, nada. Ellos habían pescado toda la noche. Y saben que Pedro estaba triste porque ellos, de la pesca que ellos hacían, después esos pececitos los vendían y podían alimentar a su familia. Pero si no pescaban, no podían llevar alimento para la casa. ¿Y saben niños? Cuando Jesús le dijo a Pedro que tirara las redes... Ay, Lincita, mira, cuando Jesús le dijo que tirara las redes, Pedro lo miró y ¿saben lo que hizo? ¿Te imaginas lo que hizo? Soltó la red en el mar. Tiremos la red al mar. Mira, tirémosla al mar aquí, ¿ves? Ya, la tiró al mar. ¿Y saben lo que sucedió? Mira, Lincita, pesca de ahí. Pasó algo. Miran ahí, tiran, tiran hacia arriba. Miren, la red salió con muchos... ¡Muchos pececitos! Muchos, muchos, muchos. Dice que el barquito tenía tantos peces, tantos, que se llegaba a lavear así para allá y para acá de tanto peso. Entonces, ellos estaban tan contentos y tan felices que dejaron su barquita llena de peces y se fueron a la orilla. Y dice que la gente no podía creer cómo ellos a esa hora del día que ya no había cómo pescar, porque los pececitos ellos los sacaban en la noche. Entonces, habían sacado tantos pececitos. Niños, yo les quiero invitar a que ustedes también aprendan a escuchar la voz de Dios y a ser niños obedientes. Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, ¿cierto, Lincita? Sí. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Obed... Obedientes. Siempre. Y aprendernos, ¿cierto? Que cada vez que Dios nos dice algo es por nuestro bien. Que el Señor les bendiga. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana!